Estuvimos presentes en la rueda de prensa que llevó a cabo el Pacto Histórico del Atlántico en donde se oficializaron las campañas para gobernación, alcaldía, consejo y junta de acción comunal. Esto fue lo que dijeron. ¿Qué es lo que dijeron? En todo el país, evento democrático que fue técnicamente contabilizado por la registraduría para el efecto de darle soporte técnico, para darle confiabilidad incluso al proceso. Pues que le tengo una buena noticia a los costeros y a muchos sectores del área metropolitana de Barranquilla. Por orientación del gobierno nacional se designaron recursos que ya están en el plan de desarrollo para potenciar el turismo en el departamento del Atlántico. Las condiciones geográficas de Tubará, Uciacurí, toda la zona costeña permite que se convierta en un empolio. Además, el presidente Petro dice que uno de los renglones que está llamado a producir más divisas para el gobierno y para el Estado colombiano es el turismo. Por lo tanto, va a haber una inversión especial a través de los gobiernos departamentales para incentivar el turismo en el departamento del Atlántico. Que no desaprovechemos esta oportunidad histórica, hermano, que tenemos un gobierno que ya tiene recursos designados para la gente más humilde, para los que les falta oportunidad de estudiar, de trabajar, de hacer deporte, de hacer cultura. Quiero hacer un anuncio también, Miria, públicamente. El próximo secretario de Cultura del departamento del Atlántico será escogido entre las organizaciones culturales. No habrá designación de secretario de Cultura porque yo creo que la cultura, el deporte, la posibilidad de estudiar y trabajar son las que realmente contradicen o contrarrestan la inseguridad grave que vive Barranquilla y el departamento del Atlántico. Es claro que nosotros representamos la alternativa hacia un modelo que, por ejemplo, ha destruido los distritos de riego en los municipios del departamento, que ha destruido sistemáticamente cualquier esperanza de gobernanza agrícola, cualquier esperanza de soberanía alimentaria. Porque hoy no estamos hablando solamente de acabar el hambre, sino también de producir con dignidad a campesinados lo que vamos a comer. Bueno, nosotros hoy estamos representando un proyecto renovador, sin duda lo es. Es decir, soy una joven, mujer, barranquillera, y creo que así mismo lo ha interpretado el presidente y lo ha interpretado el gobierno nacional, lo ha interpretado el partido a nivel nacional, como la necesidad de nuevos liderazgos posicionados en las corporaciones de administración pública. Es un rol que estoy asumiendo no solo por ser joven y mujer, es decir, no solo por reivindicaciones históricas de las poblaciones a las que pertenezco, sino sobre todo por un trabajo popular que nos respalda, un trabajo colectivo, porque yo sí creo en el soy porque somos de Francia Márquez. Lo que yo soy y lo que represento políticamente está construido por muchas personas, muchas organizaciones sociales que están respaldando un proyecto de renovación y que además tenemos muchas claridades sobre Barranquilla. Es decir, no es tan difícil ejercer rigurosamente la labor en el Consejo y lastimosamente no lo hemos visto jamás. No hemos visto nunca un o una concejala que se ponga al frente de los debates necesarios en Barranquilla sobre cómo disminuir el hambre en Barranquilla, cómo aumentar los niveles de seguridad en la ciudad, cómo disminuir los niveles de corrupción en la contratación pública. Creo que van a ser tres puntos principales en nuestra agenda, además del desarrollo de políticas públicas verdaderamente rigurosas que apunten directamente a la solución de problemas estructurales de nuestra población, como lo son la política pública de mujeres, la política pública de juventud, que son políticas públicas desfinanciadas y en últimas que no han solucionado los problemas históricos de las poblaciones vulnerables en la ciudad. Son propuestas transversales, mira, combatiendo a la delincuencia, nosotros vamos, como lo dije ahora, vamos a generar dos pilares, la liga distrital profesional de deportes y hacer de la cultura una industria. Nuestra riqueza cultural en Barranquilla tiene que ser el eje fundamental del turismo y tú tienes toda la razón. Barranquilla es mucho más que el malecón. El malecón está muy bonito, hay que seguir cuidándolo, hay que ir mejorándolo. Es más, yo creo que tenemos que extenderlo hasta todo el sur de Barranquilla para darle esa integración con todos los sectores. Pero definitivamente el turismo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, va a jalonar la nueva industria barranquillera. Hay que creer en cambio, hay que creer. Nosotros no podemos hacer que nos hagan como los burritos que nos ponen una tapa en los ojos para no ver a los lados. Vamos a ver integralmente. El mensaje es que crean, crean que estamos preparados para cambiar este país, crean que estamos preparados para sacarle a los jovencitos a las bandas criminales donde las tienen y los vamos a poner a producir, a estudiar y a generar con la cultura, pero sobre todo también con la tecnología, una nueva barranquilla. Para la Ayurante.com, Jesús Esteban García.